¡Ecuador! 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 Ecuador, mi Ecuador, maravilla de selección Nos das alegría, orgullo y esperanza ¡Ecuador! ¡Ecuador! Ecuador, mi Ecuador, sin color de mi corazón Estamos contigo, contigo sí se puede ¡Ecuador! ¡Ecuador! Si seguro sí se puede y siempre se podrá Derribar, fronteras, salir a ganar, con el corazón jugar Si seguro sí se puede ¡Ecuador! ¡Ecuador! Y siempre se podrá Ponerle ganas sin calidad, cada punto disputa ¡Ecuador! 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 ¡Se salva de campeón! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡Le ganal de campeón! ¡Ecuario es el kalecrim! ¡Ecuador de Jiadá! ¡Ecuador de Jiadá! ¡Ecuador de Jiadá! ¡Ecuador deロmerné! ¡Qué es lohhhh! ¡Gracias! 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 ¡Dimbarco! ¡Gracias! ¡Bien! 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 ¡Ecuador, tricolor, como te quiero! ¡Ecuador! ¡Ecuador, becuador! ¡Ecuador, becuador, becuador! ¡Ecuador, becuador, maravilla de selección! Nos das alegría, orgullo y esperanza Ecuador, mi Ecuador, el color de mi corazón Estamos contigo, contigo si se puede